Buenas tardes Ecuador. Desde que llegamos aquí fueron muestras de cariño, de afecto, de ilusión y esa transferencia de deseos. Eso para nosotros es un orgullo por una parte y una responsabilidad por otra, ser parte de este tiempo y de este proyecto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pues yo digo que la clave para conseguir este objetivo es si el jugador ecuatoriano, si el equipo, la selección ecuatoriana se convence de que en sus manos está la definición de su propio destino. Si la selección se convence de que depende únicamente de lo que tiene y no del rival que tiene enfrente o de las condiciones donde puede jugar. Por eso yo digo que lo fundamental está en trabajar en el convencimiento, en el convencimiento que con lo que tenemos nos alcanza. A mí me encantaría que el jugador de selección se muera por jugar en la selección. O sea, no hay nada más lindo, yo digo, no hay nada más lindo que ponerse esta camiseta. No hay nada más lindo que cuando yo digo, cantan el himno, ponen la mano delante del escudo y sentir que esos 23 jugadores están representando a 17 millones de personas. En la selección se recrea el sentido más sublime y más profundo que es el amor por jugar al fútbol. Y el amor por representar a un país. O sea, para mí los resultados llegan como consecuencia. Porque para ganar un partido, obviamente que se requiere talento. Para ganar varios partidos se requiere personalidad. Y son nuestros valores los que definen nuestra personalidad. Entonces tenemos que tratar de construir valores. Para que esos valores nos den la personalidad suficiente, apoyada en el talento, para que no ganemos un partido. Para que podamos ganar varios y que a través de poder ganar varios partidos podamos conseguir el objetivo.